Mi principal conclusión de todo este viaje, después de tanto tiempo, o después de estos días, compartiendo tan de cerca con Coco Fariña y con todos los cubanos en Europa que pudimos compartir. Miren este video y vamos a ir reflexionando sobre esto. Nosotros nos estamos enfrentando a una guerra híbrida contra el régimen. Donde todo es válido, desde los hermanos que se dedican a hacer acciones de guerrilla urbana, como los hermanos que nos dedicamos a hacer acciones no violentas. De todas maneras, cuando caemos presos, los violentos y no los violentos tenemos que defendernos dentro del prisión. Y tenemos que formar cofradías dentro de prisión para que no nos lynchen. Eso es importante. O sea, en esta guerra todo vale. Y el régimen no tiene ninguna moral para acusar a nadie de terrorismo porque ellos tomaron un cuartel, degollaron a nueve guardias, usaron métodos de implantación de terror mediante la violencia, y por lo tanto no hay por qué tener ninguna consideración. O sea, los hermanos compatriotas que consideren que la vía violenta es la adecuada, Dios lo bendiga y cuando caigan en prisión se les va a dar el apoyo y se les va a reconocer como preso político. La salida no se sabe realmente por dónde viene. O sea, ellos tienen un protocolo actualmente, después del 11, que es que cuando se concentran más de 30 personas a protestar, ellos tienen que retirarse, rodear la zona, hacerle un cerco a la zona, quitar el internet que tenga la zona. Y si están protestando porque no hay huevo, el huevo hay que traerlo y hay que vendérselo a la gente. Para eso ellos tienen reserva, para que no haya el descontento, no escale. Los jóvenes todos los días salen con dos camisas, una en manga larga, una en manga escuerta, una es para que no lo reconozcan por los tatuajes y la otra es para ponerse en la cabeza como un tupante para cuando se vuelva a formar el otro estadio social. O sea, ya ese modelaje está en la mentalidad de la juventud, que un final es la que siempre ha hecho las revoluciones. Aquí lo que hay que seguir para adelante, desgraciadamente, desde 1959 tenemos personas que abandonan a sus hermanos en la batalla, pero también tenemos personas que no la abandonan. Y José Martí, a pesar de ser un intelectual, cuando le dieron los grados de mayor general en la primera batalla, le fue para arriba a las balas. Y hay mucha gente que le va para arriba a las balas y le va para arriba a los dos. O sea, eso desgraciadamente es una cosa que la historia la tiene que recoger. Pero debemos centrarnos, fundamentalmente, en el aliento, en decir que sí se puede, en decir que sí los vamos a tumbar, en decir que el pueblo es el que manda, y en decir que Cuba es una sola nación, la que está dentro y la que está afuera. En cuanto al cambio de fraude, que es un tema que venimos tratando hace rato, ahora mismo lo estábamos hablando en el almuerzo. Como le dije, la visión es zarista. Como le dije, los que mandan en Cuba son, los tres grupos de poderes que mandan en Cuba, los tres grupos de poderes estudiaron en la Unión Soviética. Y tienen una visión zarista del poder. Hay una frase del creador de la Checa, que se llama, que se llamó, Feli del Mundo de Sechinkin, que dijo que para poder neutralizar a la contrarrevolución habría que crear su propia contrarrevolución. Entonces, nosotros estamos viendo que cualquiera puede ser fabricado. Estamos enfrentados a represores científicos. Los represores son doctores en ciencias, máster, tienen libros escritos, son artistas algunos. Ahora, va a haber un momento en que alguien va a decir, hay que cuadrar, hay que decirse para la gente. Tiene que decirle a la gente, tiene que venir aquí y decir, oiga, pero, ¿qué cuadrar? Y va a ir a Miami y va a decir, hay que cuadrar, y va a ir a Tampa y va a decir, hay que cuadrar. El que lo diga, como dijo Víctor Corleone, el que invite a la reunión es traidor. Llámese como se llame, tenga los títulos que tenga, tenga las prisiones que tenga, tenga los garardones, las medallas, los premios que tenga. El que invite a la reunión con la tiranía es traidor. Creo que lo principal es para que no se produzca un fraude, ir de la ley a la ley. Y ahí está el instrumento que es la concesión del 40. Eso es lo que va a evitar el caudillismo y que a alguien se le ocurra inventar que vamos a hacerle estas concesiones. La concesión del 40 está bien clara, se pone de manera provisional cuando se derroque el gobierno o el gobierno se autoderroque porque hay esas dos posibilidades. Y se le hacen un grupo de modificaciones para, por ejemplo, los cubanos que viven en la diáspora y en el exilio puedan votar. Y otras modificaciones, eso los especialistas en 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 derecho y sobre todo en derecho constitucional son los adecuados para eso. Yo creo que ese es el método más idóneo para evitar que la gente como nosotros haga lo que le dé la gana o lo que crea que es lo correcto para llevar a la ciudadanía a que tenga que haber un debate tenga que haber una constituyente y se haga una condición más moderna y demás y demás y demás. Yo creo que ese es el camino es por lo menos el camino que ve el Consejo Nacional del Fanto. La otra cuestión y lo vuelvo a repetir si ustedes mañana ven a Guillermo fariña decir que hay que reunirse con la Junta Militar sin que se cumplan las cinco condiciones lógicas para que se produzca una transición democrática y verdadera ustedes a mí me tienen que gritar traidor es importante que no personalicemos y que observemos constantemente quién es quién si mañana con todo el cariño que le tengo y todo lo que sufrimos juntos Néstor Rodríguez Lobaina que es un campeón de la democracia dice que hay que cuadrar sin que las cinco condiciones para hacer una transición estén dadas hay que Néstor hermano eres un traidor eso es responsabilidad de cada uno de los cubanos y Cuba tiene que ser percibida y auto percibida como una sola nación todos los cubanos vivan donde vivan tienen derecho a decir y actuar eso es fundamental porque no es la cuestión de que yo estoy adentro yo soy el bárbaro de la película y tú no puedes decir nada porque tú estás afuera y tú te fuiste no, 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 no los políticos buenos o malos son servidores públicos y el que se mete en política se mete para servir a su nación y la nación está constituida por ciudadanos y a los ciudadanos hay que darle explicaciones de por qué de tus actitudes por eso que estoy diciendo que no importa la cantidad de veces que alguien haya estado preso ni la cantidad de premios que tenga ni la cantidad de medallas que le hayan dado ni el poder mediático que tenga detrás ni los gran que tengan detrás el que diga que hay que cuadrar con los comunistas sin que haya una transición verdadera es un traidor llámese como se llama la fuerza lleva el diálogo y el diálogo a la concesión mientras el régimen no le dé la libertad inmediata e incondicional a todos los presos políticos mientras el régimen no desmantele todos los aparatos y fuerzas represivas mientras el régimen no reconozca la libertad de presión y de reunión mientras el régimen no legitimice a todos los partidos políticos los que quieran con la tendencia la ideología los verdes los morados los amarillos los gays los heterosexuales y los de todos no hay diálogo y mientras no llame a elecciones libres pluripartidistas y supervisadas por organismos internacionales no hay nada que hablar no hay diálogo por eso es que hasta que eso no pase el que hable de alguna fórmula con el régimen sencillamente es un traidor no hay nada que hablar se necesita para sentarse a hablar que además adelanto que muchos diremos que lo que hay que hablar es a que cárcel vas te vamos a garantizar todo el proceso no será como tú lo haces serán jueces independientes será con un proceso limpio pero a la cárcel que hizo algo con la responsabilidad que debemos tener porque todos tenemos familiares pues si hay familiares que lo hicieron mal a la cárcel los familiares y a los familiares les llevamos la java como se la llevamos ahora como lo hemos hecho ahora con quienes no son familiares ok entonces ese es el camino eso esa es la voluntad de que realmente el régimen quiere ceder la fuerza necesaria para llegar a un diálogo porque la condición necesaria para sentarse a dialogar es tener fuerza porque si no te reconoces si no te reconoce el régimen no es un diálogo es un monólogo por eso toda iniciativa que lleve a una participación con el régimen mientras no pasen esas cinco cosas es show y es cambio fraude llámese como se llame y lo llame quien lo llame y si no le gusta que le digan traidor o traidora pues que no lo haga así de sencillo entonces tenemos que estar claros de lo que tiene que pasar porque bueno a menos que pase otra cosa que será más rápido algunos piensan que tendrán otro costo yo estoy absolutamente seguro que será mucho menos costo que 63 años uno delincuente matando y arrasando con los cubanos porque los que menos quieren a los cubanos son ellos pero no me quiero extender la respuesta viene porque usted pidió cuáles eran las condiciones o cómo era el camino bueno ahí están las condiciones y no lo dijimos nosotros estaba en la posición común está en la ley Herberton o sea no es que nosotros estamos descubriendo nada está ahí bueno pues ya estamos saliendo de Madrid muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron atendiendo aquí estuvimos en Madrid estuvimos en en Valencia estuvimos en Barcelona pero vinieron gente de otras provincias también bueno estuvimos en Bruselas ya ustedes saben como vieron en el video yo creo que son momentos de definirse y la definición más que entre izquierda derecha extremo centro youtuber influencer los que están aquí los que están allá la caliente la fría todos esos términos que el régimen ha logrado meternos incluyéndome a mí y ha logrado manipularnos incluyéndonos a mí yo creo que en lo que estamos ahora es entre los traidores o los que queremos la verdadera libertad de Cuba y y y Gracias por ver el video.